Más que un valor, vamos a hablar de una industria, la industria del transporte marítimo, es una industria que damos muchísimas oportunidades, tiene un componente cíclico bastante importante. Yo personalmente tengo casi cinco años siguiendo la industria por un familiar que trabaja en la industria y hemos ido hablando, es una industria que ha estado sujeta a una sobrecapacidad enorme durante los últimos años. Se han construido barcos sin ningún tipo de raciocinio prácticamente. Y bueno, esa sobrecapacidad ha llevado, junto con otros aspectos particulares de los distintos subsectores de la industria, a una caída brutal de los ratios de los charters. Entonces, ¿qué está pasando? Que gracias a esto, pues muchos players que no tenían ningún tipo de conocimiento, que entraron, claro, Easy Money, vean que había una oportunidad muy importante, fueron cortando, han ido cortando la inversión en los últimos años. Se unen también, pues muchos aspectos, como aspectos medioambientales. Cada vez es más caro tener un buque, sobre todo un buque a más de 15 años. Una antigüedad a más de 15 años tiene cada 2,5 años una especie de mantenimiento regulatorio mandatorio y no pueden escapar de ninguna forma y que se va haciendo cada vez más costoso. Esto se une a una regulación, mientras el año que viene, de las aguas de lastre, donde todos los buques están obligados a tener un filtro que tiene un coste que de media, depende del tipo de buque, puede ir por un millón de dólares. Y luego, en 2020, la regulación del nuevo bánker con una emisión de sulfuros bastante baja. Entonces, esto, cruzando toda la industria naviera, es un factor que está haciendo que haya bastantes problemas, estamos en un punto bastante bajo el ciclo, las valoraciones son bajísimas y está el mercado muy negativo. Vemos muchas oportunidades. Ya luego, pues entrando a cada mercado, vemos oportunidades en el negocio de tanqueros, en el negocio de bull cargo, también en el de transporte de productos derivados del petróleo y de contenedores. Ya tenemos alguna exposición, algunos de estos valores, sobre todo en tanqueros y en productos, y estamos activamente mirando oportunidades en contenedores específicamente, que vemos cosas muy, muy interesantes. Pues lo hemos notado, como todo el mundo, en menor medida que los mercados, gracias a Dios, pero lo hemos notado, hemos sufrido caídas, lo que hemos aprovechado sin ningún tipo de problema es a rotar cartera un poco, lo que menos ha sufrido, lo que más en precio estaba, lo hemos ido recolocando en oportunidades nuevas que han surgido y bueno, y estamos muy contentos, creemos que hemos aprovechado la ocasión para generar un poco más de valor en las carteras e incrementar el potencial de las carteras que asesoramos. Pues nos cogió, redujimos algo a principios de año, más que por falta de oportunidades, porque las ideas de cartera nos iban llegando a precios objetivos, compañías con más velocidad a la que nosotros estábamos generando nuevas ideas, entonces redujimos algo el porcentaje, yo creo que nos quedamos en torno al 10-11% de la cartera en liquidez y con las últimas caídas hemos vuelto a incrementar el porcentaje de exposición porque ahora estaremos en torno al 5% de liquidez. Bueno, nosotros somos un poco escépticos en cuanto a las medias de las que habla todo el mundo, nosotros al final nos ceñimos a tratar de encontrar oportunidades, las vamos mirando una a una, caso a caso, y tratando de mirar un poco de dónde ha salido el dinero durante los últimos años y tratando de evitar hacia dónde ha ido el dinero y dónde pueden estar las valoraciones un poco más justas. De media, bueno, pues igual, tampoco te digo que nos miremos mucho ese tipo de múltiplos medios de las bolsas, lo que sí sabemos es que estamos encontrando oportunidades, que hay cosas que están cotizando de manera atractiva y es en lo que nos centramos, o sea, que contentos y no tenemos, vamos, la idea de reducir la exposición ni mucho menos por el nivel medio de valoración de las bolsas. Nosotros las cartelas que asesoramos lo hacemos de forma activa y siempre la verdad que encontramos oportunidades, porque hay negocios cíclicos, como el que te acabo de comentar, de la industria naviera, hay compañías con buenos activos, pero por cualquier razón son mal gestionadas y la verdad que, pues sí, a veces cuesta un poco más encontrar oportunidades, pero normalmente las encontramos. Gracias. 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 Gracias.